Pasando a otra información, en el Condado Duval, el Departamento de Seguridad Pública confirmó hoy la muerte de dos personas en un accidente aéreo. Todo sucedió poco antes de las 9 de la mañana. Las autoridades informaron que dos helicópteros volaban sobre un campo al momento del impacto. Una de las aeronaves logró aterrizar, pero la otra se estrelló. Una persona murió en la escena del accidente y otra fue trasladada a un hospital local, en donde momentos después fue declarada muerta. Un tercer pasajero se encuentra en condiciones críticas. Y más de dos años han pasado tras la muerte de Joshua David Sánchez. Y el día de hoy inició el primer juicio de Fabián Martínez Paredes en el Condado Hidalgo. Paredes es acusado de haberlo asesinado durante una riña en una carretera. Autoridades señalan que Paredes discutía con Sánchez y que presuntamente le disparó. Paredes y su esposa huyeron de la escena. Tras ser arrestados, las autoridades creen que Paredes podría alegar que fue una acción para defender su vida. Se espera que el juicio dure cinco días antes del veredicto. Vendedores de cigarrillos electrónicos y artículos de vapeo respiran tranquilos luego de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades realizara investigaciones más profundas que podrían no culpar sus productos por problemas pulmonares. Nuestra reportera Lía Yades se reunió con el propietario de una de estas tiendas y nos habla sobre estos resultados. Los peligros de los cigarrillos electrónicos se han presentado en la vista nacional y localmente durante meses. Para aquellos que hacen un negocio vendiendo estos productos, ha sido duro. Con el número de personas que se han enfermado e incluso mueren, en todo el país debido al vapeo, muchos estados han comenzado a actuar contra él. Y esto está dejando a muchos propietarios de tiendas de vapeo luchando por sus negocios. Michael Strongberg, dueño de una tienda de vapeo aquí en el Valle, dice que su ingreso ha tenido un golpe del 10 al 15 por ciento. Y las tiendas más pequeñas están aún peor. Pero dice que la gente necesita darse cuenta que los propietarios de las tiendas como él no son el problema. Sabía desde el principio que la situación relacionada con el vapeo, con la nicotina, no podía tener nada que ver con lo que estaba sucediendo en este momento. Me refiero a mi testimonio personal. He estado vapeando durante más de 12 años. De acuerdo con CDC, han reducido sus investigaciones de productos de vapeo, específicamente los cartuchos de THC. A partir del 15 de octubre, 78% de personas que sufren de enfermedades relacionadas con los pulmones reportaron que utilizan el THC. CDC también informó que han sido 33 muertes a través de 24 estados. Una de ellas, aquí en el Texas. Así que las personas pensaron, si ellos están fumando cigarros electrónicos que contienen nicotina, van a enfermarse o van a morir. Y el negocio empezó a reducirse aproximadamente una pérdida de ingresos de 10 a 15 por ciento. El CDC le advierte a la gente no comprar cartuchos en las calles o en el mercado negro, porque no hay ninguna manera real de saber lo que se está fumando. Recuerden que ya van 33 muertes por el uso de este producto. Mi recomendación tras haber hecho esta investigación es de tener mucho cuidado con el mercado negro. No se dejen engañar. Para Somos Noticias, Lía y Llares.